We Pala Healthy Snacks es una empresa verde que se encargará de producir, se encarga de producir, de comercializar y de exportar snacks naturales y agroecológicos elaborados con granos andinos y frutos tropicales manteniendo cultivos ancestrales en todas sus cosechas. Cabe destacar que el 100% de su materia prima, maquinaria y mano de obra es ecuatoriano. Hoy me acompañan Jaime Santillán y Mario Torres que son los propietarios de esta marca. Bienvenidos en Boa, gracias por estar aquí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. No, encantada de tenerlos por acá para que me cuenten todas las novedades de esos productos que nos vienen a presentar. Jaime, We Pala inició como un proyecto, inició en las aulas, fue un proyecto universitario, ¿correcto? Bueno, ¿cómo fue este gran paso de estar en las aulas a realmente hacer un proyecto realidad? Bueno, te cuento que con We Pala, tanto Mario como yo, teníamos proyectos un poco separados. Yo me enfocaba un poco más en los granos andinos, en la quino, en el chocho, en el amaranto y Mario estaba un poco más enfocado en lo que es la fruta. Entonces, al momento de presentar una tesis, nosotros siempre teníamos la convicción de no hacer las cosas por hacer. Le dijimos, ok Mario, ¿qué tal si juntamos el expertise que cada uno tiene y creamos un producto? Porque el valor siempre está en la producción, por así decirlo, en crear algo. Entonces, lo que decidimos en ese caso, era hacer barras nutritivas para exportar a Estados Unidos, siempre con el tema orgánico. Entonces, decimos, ok, juntemos las frutas tropicales con los granos andinos. Nos fue bastante bien, a la universidad le encantó el proyecto y decidimos hacerlo, o sea, lo hicimos con ese propósito. Y una vez que comenzamos desde enero de este año, realmente fue extraordinario. Recomenzamos involucrándonos en muchas ferias, más o menos para tantear la opinión de las personas. Y bueno, ha sido excelente la demanda. Qué bueno. ¿Fue difícil tomar esta decisión? Bueno, en realidad, el tema de la tesis salió ahí, como te contó Jaime, por algo de casualidad, ¿no? Bueno, pero la decisión de ya lanzarnos, o sea, en realidad los dos del principio dijimos, no, o sea, es que nos graduamos y tengamos nuestra propia empresa. O sea, no empecemos la tesis de sales a buscar trabajo. Entonces, sabes que hay tantas oportunidades aquí en Ecuador, tantos productos que no se han desarrollado. Seguimos con materia prima. Entonces, la decisión, la verdad, es que fue súper fácil de tomar. Bueno, y ahora ustedes van a iniciar con exportación. ¿Me pueden contar un poquito más al respecto? Justamente conversábamos de Estados Unidos, China, un corto plazo. Exactamente. De hecho, nosotros ya tenemos hace unos tres o cuatro meses firmado un contrato para exportar a China. Por distintos motivos ha atrasado un poco. Pero ya, bueno, es un hecho que el próximo mes comenzamos con nuestra primera exportación hacia los Estados Unidos. Con la posibilidad también de abrir el mercado ruso. Perfecto. Y bueno, cuéntame un poquito de esos productos ahora. A ver, te cuento. Hoy trajimos Wipala Super Food Bar, que son barras nutritivas. Estos productos tienen como base los tres sabores que mantenemos, la quinoa y la harina de chocho. Los juntamos con frutas tropicales como banano, piña, chocolate, coco, pasas, que ya es el global del producto. Y básicamente lo que más detallamos, lo que resaltamos, es que aparte de ser productos agroecológicos, orgánicos, naturales, son 100% ecuatorianos, son altos en proteína, aproximadamente de 4 a 5 gramos, son calorías naturales completamente de la fruta, de la panela. O sea, no usamos azúcar ni productos procesados, que es una de las ventajas que creo que tenemos. Y a propósito de los ingredientes que me estabas comentando, la quinoa, el chocolate, el chocho, ¿ustedes trabajan directamente con los productores? Exactamente. Es más, es una de nuestras políticas. Nosotros desde el principio lo que dijimos es, ok, si nosotros vamos a hacer las cosas, las hacemos bien. Nosotros, como decíamos al principio, somos una empresa verde y que tratamos de crecer en conjunto con nuestros productores y huiparla. Nosotros, de hecho, cuando comenzamos el proyecto nos fuimos a Pimampiro, nos fuimos a Ebarra, nos fuimos a toda la parte de Pichincha y entablamos un negocio con los productores y les ofrecimos, ok, ¿cuánto te están pagando por un quintal? Nosotros estamos pagando lo que realmente tienes que cobrar. Entonces la idea es hacer eso y aparte tenemos un proyecto social que no lo estamos haciendo, pero en el futuro, exactamente, lo que queremos es asociarlos y nosotros somos expertos en temas de negocios internacionales, es más, en nuestro título, pero lo que queremos es ayudarlos, agruparlos a que ellos mismos exporten sus productos. Qué bueno. Mario, ¿qué más me puedes contar de los productos que posiblemente ustedes van en un futuro ya a traer? Sí, mira, te cuento, ahorita estamos con las barras de granola y un snack de banano, también que en realidad no está aquí en el mercado, no existe. Nosotros somos, digamos, que los primeros en lanzarlo. Aparte de esto, tenemos también productos como galletas, granola, sí, la granola también, que cuenta con quinoa, chocho, todos los productos que incorporamos aquí en las barras. Entonces, más o menos se nos hace fácil, son productos derivados que podemos sacar de las barras. Y como estamos hablando, no hay esta tendencia de consumir todos estos productos orgánicos, de estar saludables, de hacer deporte. Entonces, creo que es algo que va a tener bastante acogida aquí en el mercado. ¿Cuál ha sido el crecimiento de Huipala y cuál es la proyección de ustedes? Bueno, ahorita el crecimiento que tenemos, la verdad es que el salto de proyecto a ya estar como empresas nos costó bastante. No más que nada por permisos y varios trámites que tú sabes que en el país es un poco difícil. Pero el reconocimiento que han tenido las personas y la tendencia que hay de consumir este tipo de productos nos ha facilitado para que el crecimiento sea bastante rápido en realidad. Como te comentaba Jaime, comenzamos en ferias pequeñas que se especializan en productos orgánicos. Pero mira, tenemos alrededor de un año desde que empezamos el proyecto y ya estamos a vísperas de tener nuestro primer contrato de exportación. Bueno, ya no es un proyecto, ya es una realidad. Exactamente. Qué bueno. Jaime, cuéntame un poco de dónde podemos encontrar los productos a las personas que estemos interesadas. Mira, como te dijimos, como el proyecto inició en un principio en exportación, nunca quisimos dejar de lado el mercado nacional. Es por eso que nosotros ahorita nos estamos enfocando un poco más en centros naturistas, en yoga, en crossfit, en gimnasios. Nos puedes encontrar mucho también en tiendas gourmet. Y próximamente ya estaremos en los supermercados principales. Bueno, ¿y están en las redes sociales? Claro, sí. Estamos como Wipal Snacks en Twitter, en Instagram y en Facebook. Perfecto. Un consejo para todos los emprendedores. Siempre le pido a todos ustedes que me acompañen. Bueno, justamente ahí tenemos las tomas de las redes sociales. Ahí pueden encontrar, me imagino, toda la información que las personas están buscando, un poquito más en detalle de los productos que ofrecen. Ahora sí, les pido un consejo para los emprendedores, para todos aquellos que nos están viendo y de pronto tienen ese miedo de emprender, valga la redundancia. Personalmente diría que la perseverancia es el principal atributo de un emprendedor. Con Mario siempre gromeamos de cuántas veces hemos tenido todo para dejar el proyecto listo. O sea, tuvimos un año, desde el año pasado nosotros estuvimos solo haciendo trabajo de papel. Recién en enero de este año comenzamos y decimos, ok, esto es lo que tenemos. Pero yo aconsejaría perseverancia, o sea, siempre se te va a poner difícil, pero si tienes bien claro cuál es la meta, es fácil llegar. No se desanimen. Exactamente. Ese es el mensaje, correcto. Gracias Jaime y gracias también por acompañarnos esta tarde a los dos. Muchísimas gracias Mario. Bienvenidos y espero que, bueno, vengan pronto para que me cuenten de los demás productos que van a ofrecer. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Ok, que tengan una buena tarde. Amigos televidentes, si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, yo los invito a ingresar en nuestra página web www.youtube.com